Gracias. 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 O desde la mesa irán controlando. ¿Está la PP ahí en la mesa? Escuchita. Estoy de volumen muy fuerte, que estoy casi... pero ahora estoy hablando un susurro a ver, ahora se me oye más o menos bien gente del fondo, Eddy palabras como bueno, potente buena iluminación, llegan bien que son las importantes buen precio esas son las importantes, el resto si no se oye es igual, pero ni si impotente, buen flash, cómodo todo eso tiene que llegar bien de volumen yo creo que no, yo creo que son dos sectores distintos pues agrávate en vídeo y todo está en pillada bienvenidos a la décimo tercera edición de Foto Week a Casanova primero de todo agradeceros vuestra asistencia y a Miguel Ángel Muñoz a Nishin y a Fotima que son los que traen material también deciros que tiene un canal de Youtube muy chulo donde hace unboxings pruebas ¿no? sí haces también tutoriales tutoriales vídeos de opinión sí, es un poco que está muy chulo es decir, ir a mirarlo también quiero recordaros que tenéis un montón de ofertas arriba tenéis en Fotima y Nishin el 10% y en otras marcas también tenéis bastantes cositas y bueno os dejo con Miguel Ángel Muñoz que os hablará de los flashes muchas gracias bueno, gracias a todo el mundo sobre todo al público quienes habéis venido a Casanova por acogernos a Fotimaín por contar conmigo como siempre y bueno yo vengo a hablaros hoy especialmente de este flash el nuevo flash del sistema NAS de Nishin antes contextualizaría un poquito la cosa para que entendáis esto en qué sistema está diseñado o sea, en qué sistema crece y cuál es el uso que yo le doy yo soy fotógrafo cada vez un poco más videógrafo también y mi trabajo fundamentalmente se basa en la iluminación ilumino siempre con flash portátil no es una manía las circunstancias me han traído hasta aquí y no tengo flash de estudio tal cual o sea, no es una cosa que digas no, pero de vez en cuando gasto unos de vez en cuando gasto otros no de vez en cuando gasto los que tengo y el resto del tiempo pues también los que tengo flash portátil antes de eso quiero pediros que recordéis etiquetarnos tanto a Fotima como a la Casanova Photo Week si hacéis alguna foto que tiene que ver con el evento alguna foto aquí alguna foto con flashes Nishin lo que sea si queréis que nos llegue podéis utilizar el hashtag los que tenéis aquí o etiquetarnos en las redes sociales en las que estamos tanto Fotima Import como Casanova si queréis podéis hacer una foto de la pantalla y así ya lo tenéis todo es una sugerencia y si no después os la puedo poner otra vez para que la tengáis si a mitad de sesión decís me lo he pensado y voy a hacer una foto y voy a etiquetarlos para que la compartimos pero claro nos tiene que llegar el aviso si no nos llega el aviso es muy difícil estamos continuamente en las redes sociales pero hay tanta producción que no damos abasto si paso la esta o cualquier otra pantalla y queréis que vuelva atrás solo tenéis que decirlo si queréis preguntar interrumpidme levantad la mano y preguntadme porque si no yo me alargo hasta el final no hay problema preguntad en el momento en el que queráis porque además si no después es posible que digas quería hacer una pregunta y ya no me acuerdo de qué bueno este es el resumen de nuestra sesión de hoy mi intención es que nos dé tiempo de probar el flash sobre todo para que veáis cómo se maneja somos mucha gente para salir fuera y volver entonces vamos a ver cómo nos apañamos aquí no voy a hacerle fotos a nadie sin avisar si alguien está pensando me voy que este me pilla no pero quien quiera que le regale un retrato pues a lo mejor ya lo hablamos luego pero igual alguien si quiere oye quien quiera que le haga un retrato puede levantar la mano y lea una foto y si no yo tengo por aquí gente a la que voy a fotografiar no os escapéis que os tengo controlados bueno lo que vamos a ver hoy básicamente es este flash pero como os decía primero os cuento un poquito de qué va el tema este es un resumen unas cuantas muestras del tipo de trabajo que hago yo el flash portátil es 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 un elemento de iluminación muy potente que permite cambiar muchísimo lo que estamos fotografiando porque es fácil de llevar te mueves con él genera diversos planos de luz eso de que las cámaras actualmente tienen un ISO con mucha calidad incluso siendo muy alto está muy bien pero no tiene nada que ver con lo otro hay veces que nos confundimos que las cámaras puedan trabajar con muy poca luz ambiente no quiere decir que estemos iluminando de esta manera esto no se consigue porque el ISO de la cámara sea más alto ni más bajo esto se consigue porque en la luz que tenemos en un espacio decidimos insertar un plano de iluminación nuevo como pues a veces es un flash que viene por aquí a veces viene desde aquí a veces viene desde atrás y algún ejemplo más que os pondré ahora después pero que la historia está en que la iluminación no está hecha para suplir la falta de luz ambiente solo eso es alumbrar eso lo hace la farola el faro de un coche que es dar luz donde no hay cuando iluminamos lo que estamos haciendo es algo más intentamos ya no estoy diciendo por si alguien piensa no estoy diciendo ni mejor ni peor solo digo distinto estamos intentando modelar lo que estamos fotografiando decidiendo donde ponemos la luz y de que manera queremos que se proyecten las sombras porque eso es lo que hace que veamos volumen las cosas que estamos fotografiando desde un retrato hasta la piel de una naranja y además eso es lo que hace que el flash se comporte como nos gusta y no como ese estereotipo que no nos gusta que es el flash puesto en la zapata de la cámara que se alumbra más que ilumina es decir cuando no hay luz pues emitimos luz desde la cámara pero claro las sombras que proyecta esa luz se quedan detrás entonces generalmente no son visibles desde nuestro ángulo de visión tradicionalmente se asocia el flash portátil con ese tipo de luz el flashazo dicho así ya con poco cariño y el flash de estudio como una cosa que esculpe que modula que ofrece una luz más suave sin esos golpes de luz con unas transiciones más amplias todo eso no se consigue porque el flash sea de estudio o sea portátil se consigue por cómo se utiliza el flash sea este el que sea la diferencia ¿cuál es? las velocidades de reciclado la potencia por supuesto los flashes portátiles generalmente tienen menos potencia que los flashes más potentes de estudio pero yo llevo cuatro en la mochila cuando me muevo con la moto y con flashes de estudio no podría entonces cada uno tiene un tipo de trabajo y una manera en la que le sacan más partido a determinado tipo de equipo la cuestión es sobre todo que entendáis que no hay limitaciones los retratos vale son un estereotipo estamos muy acostumbradas y acostumbrados ya a que la iluminación strobist dicha pues con la palabra más popular desde hace años para el retrato vaya muy bien pero cuando hablamos de cosas como por ejemplo packaging de productos o muebles ya no pensamos en flashes portátiles ya pensamos más en flashes de estudio yo todo lo hago con flashes portátiles además si estáis pensando sí pero ¿qué flashes utilizas? yo lo digo muy sencillo hasta hace unos tres años estuve pues unos dos años y pico tres combinando los flashes que yo ya utilizaba con flashes NISIN los de entonces que han evolucionado mucho después pero en los últimos tres años aproximadamente todo el trabajo que ha iluminado con flash es con flashes NISIN con el sistema NAS en concreto que es el sistema al que pertenece este flash NAS yo sé que en determinadas lenguas pues suena a otra cosa pero significa en inglés NISIN Air System son las siglas de no es el NAS sino NISIN Air System bueno es un sistema por radio que lo que hace es disparar y controlar los flashes a distancia sin necesidad de comunicación por cable y sin necesidad de que se vean porque no es un sistema óptico como los TTL wireless actuales exclusivos de las cámaras el CLS de Nikon el TTL de Canon no es así es un sistema por radio los flashes pueden estar muy escondidos y no obstante la señal llega tienen un límite de alcance de distancia que luego veremos y ese límite de alcance de distancia se ve reducido según los elementos que hay en medio paredes columnas muebles pero llega bueno os comentaba antes el beneficio fundamental que obtenemos cuando quitamos el flash de la cámara o sea cuando nuestro ángulo de visión y el ángulo de iluminación no son el mismo rompemos en primer lugar con el estereotipo del flash portátil el flash que está montado encima de la cámara que es obviamente pues no es de los mejores tipos de iluminación que podemos conseguir con un flash el flash montado dentro de la cámara hay veces que no hay más remedio vale pero no es la única manera que tenemos de iluminar con un flash entonces yo os animaría a que no tomaseis como definición de un tipo de flash una de sus alternativas es decir olvidaos de asociar el flash portátil con el flashazo no tiene nada que ver lo primero que hacemos o sea he destacado cinco cosas por dar pie puede ser que en el turno de preguntas surjan más pero bueno al menos para contaros con estos ejemplos fotográficos que hay aquí algunas de ellas el primero es modular el volumen es decir al poder coger el flash sacarlo de la cámara y ponerlo en otro sitio lo que estamos haciendo es que las luces ya no están en la parte frontal vosotros dos vais a aparecer todo el rato los que reciben el flash porque os tengo delante y os cojo de ejemplo bueno lo hago así para el fondo ya no tenemos toda la luz en la parte frontal y las sombras en el fondo por ejemplo en este caso en este caso ponemos dos flashes a los lados las luces las tenemos como luces de contorno y la sombra la tenemos delante o incluso podemos poner la luz detrás y fotografiar mostrar más particularidades de algunos materiales conociendo cómo son su textura su transparencia etcétera como es el caso del hielo otra cosa que podemos hacer es regular la calidad no solo la cantidad sino la calidad de la luz antes me preguntaban y luego saldrá el tema del uso de difusores yo uso muchos accesorios paraguas por reflexión paraguas blancos por transmisión siempre llevo un 5 en 1 en la mochila el 5 en 1 es esto que es muy divertido de plegar y desplegar y que tiene 5 funciones 5 caras distintas uso mucho el disco central el difusor y todo eso lo hago para cambiar la calidad de la luz otra de las razones por las cuales cuando tiramos un flash montado en la zapata de la cámara la luz es tan fea otra de las razones como decía es que ese flash no lleva nada no lleva nada que mejore mínimamente su calidad y generalmente lo comparamos con los resultados que ofrecería un flash montado fuera de la cámara y con algo una ventana entonces claro la diferencia es muy distinta ¿qué es lo que hace que cambie el tipo de flash? no el accesorio empleado simplemente en un retrato si ponéis un flash más o menos por aquí simplemente con poner un difusor en medio entre el flash y el rostro la calidad que el cambio en la calidad de la luz es brutal en primer lugar las sombras dejarán de ser recortadas tendrán una transición mucho más suave es decir las luces dejarán de ser duras y serán más suaves pero es que además los brillos los reflejos en las superficies en las que se puede ver un reflejo especular es decir que muestren la fuente de luz lo que tendremos es un brillo mucho más amplio mucho más bonito en lugar de ese punto que suele dejar un flash o cualquier objeto que ilumine cuando es muy pequeño de dimensiones ¿entendéis? si hay dudas preguntadme por favor ¿vale? bueno otra cosa importante es que el disociar el flash de la cámara nos permite regular la potencia de uso del flash independientemente de la distancia a la que estemos ¿qué quiero decir con esto? porque muchas veces cuando estamos con un flash de reportaje puesto en la zapata de la cámara tenemos un límite de distancia porque se nos llega el momento que el flash no da potencia suficiente cuando estamos trabajando con un flash montado en un pie y tenemos claro que a determinada distancia con un dieciséisavo de su potencia nos da el diafragma que necesitamos nos podemos poner cerca con un 35 o lejos con un 200 el flash sigue sin moverse lo que estamos fotografiando sigue sin moverse la potencia es la misma ¿vale? otra cosa para la cual sirve desplazar el flash de la cámara para mostrar o eliminar los reflejos de aquello que estemos fotografiando por completo o parcialmente el ejemplo más claro son las gafas cuando llevas cuando llevas un flash puesto en la cámara y te miran de frente y disparas sabes que eres el destino del reflejo de la luz del flash en el cristal de las gafas hay veces que si angulamos un poquito el rostro y la luz procede de un ángulo distinto su reflejo se va afuera y no va a la cámara que está enfrente pero a veces el reflejo también es bonito es un elemento más constructivo dentro de la fotografía por ejemplo este reloj de aquí este reloj está fotografiado mostrando en medio marco del reloj el reflejo de la fuente de luz que es una ventana en concreto una ventana de 80 por 80 estas que también se desplegan tipo tienda de campaña de estas de montaje rápido y montada con un flash portátil dentro para cubrir una ventana 80 por 80 un solo flash es más que suficiente pero está puesta de manera que se vea cuál es la forma del acabado metálico del reloj solo en parte de él y para que se vea cómo es la textura en la parte de sombra y eso lo podéis controlar al gusto podéis ir moviendo la ventana como queráis si estáis pensando sí pero el flash una de las pegas que tiene es que no tiene luz de modelado eso se acabó porque este tiene sino porque pensáis que se acabó el tema esto tiene luz de modelado no es muy potente es solo una luz de modelado pero por ejemplo cuando os enseñara después los accesorios de la gama nueva que ha sacado NISIN para el flash veréis que hay pues un cono panales ese tipo de luces son muy difíciles de utilizar con flash portátil porque con el panal que ilumina una área muy pequeña estás todo el rato disparas una foto y dices ay ponte un poco más más para acá no más para acá pum y a la que ya casi lo tienes la persona que está posando dice mira llama a otro con este no con la luz modelado podemos ver exactamente de donde estamos dirigiendo la luz y cuando la tenemos disparamos ya estáis pensando ostras eso ya y no os he convencido casi aún aún me queda un rato aún tenemos tiempo bueno y otra cosa para la que vale separar el flash de la cámara es para iluminar áreas concretas alejadas de la cámara estáis pensando ¿eso qué es? yo lo entiendo porque yo lo acabo de leer y digo no me acuerdo para qué puse esto ya me he acordado bueno uno de los trabajos que yo hago de vez en cuando es fotografía inmobiliaria para ventas de pisos alquileres de pisos para Airbnb para gente que quiere tener un reportaje para interioristas que decoran un apartamento y quieren un reportaje todo ese tipo de cosas y yo como soy un poquito friki del flash yo supongo oye ¿eso se está grabando? adiós bueno pues dicho queda como soy un poquito friki del flash a estas alturas ya no tiene sentido que lo niegue ¿para qué? pues yo siempre llevo flash aunque vaya a hacer arquitectura con trípode y además con pretensiones de hacer el típico HDR que no se note pero esas ventanas los contraluces pero siempre llevo un flash por si acaso entonces puede ser entonces puede ser que de repente vayas a un apartamento en el que haya una cocina con luz un patio de luces muy bien iluminado y una habitación magnífica con la presión a rota entonces ahí no entra luz ¿qué haces en ese momento? bueno pues puedes encender la luz de la habitación pero puede ser muy amarilla puede no tener una bomba una bombilla enroscada en la boquilla porque la lámpara se la han llevado lo que sea muy sencillo montas un pie coges un flash lo rebotas al techo escondidito para que no se vea y no mientes realmente esa luz es la que habría si la persiana no estuviese rota pero en vez de tener que volver otro día para fotografiar este sitio cuando arreglen la persiana pues no hago el viaje dos veces ya que estoy aprovecho y hago la foto esto por supuesto es anecdótico pero lo que quiero es que entendáis esto aplicado por ejemplo al pasillo que tiene cuatro habitaciones de un piso interior que no tiene mucha luz y tú solo quieres mostrar pues como son las habitaciones y que tenga cierto volumen escondes cuatro flashes y a funcionar sin problema ¿vale? a ver bueno esto yo tengo un canal de Youtube ya lo hemos dicho antes y y claro había que buscar alguna estrategia para conseguir que que el flash el MG10 brillase con su máximo esplendor que fuese lo más atractivo posible dije pues muy sencillo lo pones a mi lado y entonces gana en atractivo el MG10 se le ve mucho más bonito si yo me siento al lado bueno esto es el unboxing que hicimos hace poco porque yo aún estoy de pruebas con el flash de hecho todas las fotografías que os estoy enseñando están hechas con el resto de flashes del sistema NAS pero con este no he tenido ocasión de hacer mucho la foto del perfil como ponente si que es un selfie hecho con el flash porque por lo menos tenía que probarlo y sacarle algo de partido pero el resto de trabajos que estáis viendo están hechos con 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 el resto de de flashes del sistema aquí tenéis la dirección del canal de Youtube mi web aunque después me he dado cuenta que estaba también arriba con lo cual cuando queráis me tenéis ahí fichado y ahora paso a contaros cuáles son esos otros flashes que hay el sistema NAS para empezar es un sistema inalámbrico no óptico sino por radio no es porque sea nuestro sistema pero el sistema por radio es un sistema más avanzado posterior más moderno que el sistema óptico y salva ciertas limitaciones del sistema óptico como por ejemplo que tengan que verse los flashes aquí ya no tienen que verse el sistema está compuesto por estaba compuesto hasta que surgió el MG10 por dos flashes el de i700A y el i60A aunque parezca mentira el más potente es el más pequeño el i60 y hay dos transmisores que son los que se montan en la cámara con los que se controla el flash desde la cámara no hay que ir cuando trabajas con un sistema avanzado por radio no hay que ir al flash a cambiar la potencia o el zoom o el modo que trabaja en manual o en DTL lo haces desde el transmisor de la cámara el primer modelo fue el 1 esto es lógica y el modelo siguiente fue el 10 ya por numeración te lo puedes imaginar yo he trabajado sobre todo con el 1 el 10 es bueno pues lo he incorporado muy recientemente a mi equipo de trabajo básicamente trabajan igual luego he traído una enumeración de diferencias de características por si alguien tiene interés específico en saber qué diferencia uno de otro y la pregunta del millón siempre es bueno pero a mí a estas alturas no es la mía pero podría ser la vuestra podéis estar pensando a mí esto me viene a mí me parece muy bien pero a mí me pilla ya con dos flashes comprados ¿qué hago? pues tienes varias alternativas si quieres integrar plenamente los flashes que ya tienes en el sistema NAS solo tienes que ponerle un receptor sobre el cual se monta el flash y lo que hace es ser él el que tiene dentro el receptor por radio de la señal que emite el transmisor en vez de tenerlo incorporado los flashes como lo tienen los del sistema NAS para los flashes que no tienen el receptor se lo pones en la base y con eso tienes tus flashes integrados en el sistema NAS dependiendo de la marca de cámara que tengáis la gama de compatibilidades varía se puede trabajar en manual en TTL etcétera pero eso ya depende en cada caso qué es lo que tengáis yo en mi caso trabajo con Nikon no sé si es bueno o es malo pero trabajo con Nikon entonces yo actualmente no tengo el sistema el ER porque todos los flashes que tengo son de este tipo si alguien tiene curiosidad yo os lo cuento que es muy sencillo tengo tres flashes de i700 y un i60 con eso hago todo hasta el mobiliario que habéis visto dígame en el MISING y en el 150 y algo ¿puedo poner yo el IDR? sí ¿y que funcionará con el sistema ARI? dependiendo de la marca la gama de compatibilidades varía yo eso sí que no me lo sé de memoria ¿en Nikon? sí en Nikon podría trabajar lo que no sé es dependiendo de la cámara que tengas si trabaja el TTL o no yo ahí lo que sí que haría es probarlo antes de adquirirlo probarlo o sea está claro que sí que funciona la cuestión es hasta dónde funciona qué compatibilidad te ofrece dependiendo de la cámara que tengas no sé si te puede dar TTL o no o en control ya pero es que no lo sé de memoria por eso os lo digo para Olympus para 4 tercios sí que hay ya hombre siempre hay una posibilidad que es vender parte del equipo para renovarlo pero no tiene por qué ser la única e incluso en caso extremo de que digas mira tengo lo más rebuscado posible tengo dos flashes Pentax que ni siquiera hay compatibilidad al sistema NAS con Pentax ¿qué hago? cuanto menos dispararlos por simpatía sí que puedes lo que pasa es que tienes que si trabajas por simpatía tienes que irte hasta el flash para cambiar su potencia en cada ocasión y no puedes trabajar en TTL pero ninguno de los dos problemas son insalvables son dos problemas menores entonces como muy mal como muy mal puedes trabajar por simpatía y yo lo que sí que os aconsejo a todas y todos es que si vais a adquirir un R como la variedad de compatibilidad es tan amplia y además depende de la actualización de Fireware que tengáis en el receptor yo lo que haría es probar el equipo que tenéis con un receptor para aseguraros de que la compra que hacéis es eficaz pero la posibilidad que sepáis que existe ahí voy yo esta pantalla estaba aquí esperando a diréis sí claro estaba esperando que sí que sí porque esto mola mogollón estaba esperando una pregunta de ese tipo y si no pues ya lo suelto la compatibilidad la necesitáis vais a permitirme que abra esto ojo la cucada se ve de lejos necesito aquí un primer plano de esto es el estuche del transmisor imagínate si esto es solo el estuche del transmisor no te quiero contar esto currando lo que tiene que significar para flipar bueno sigue grabando esto no va a quedar serio bueno la funda el transmisor esto es lo que necesita ser compatible con tu cámara una vez conectas esto a tu cámara y emites la señal por radio todos los flashes de cualquier marca NAS son compatibles con esta señal porque la señal está unificada sea de Nikon Canon Sony Fuji 4 tercios da igual tú lo que sí que necesitas obviamente es que el transmisor sea capaz de comunicar a la cámara con los flashes esto es distinto en cada cámara por eso señalo aquí continuamente esto es lo único que necesitas de hecho yo he dicho que tengo tres flashes de i700 y un i60 y que uso Nikon pero los cuatro no son de Nikon yo uno de los tres de i700 lo tengo para Sony y además me sirve para poder demostrar en las sesiones que da igual solo me doy cuenta de que es el Sony porque cuando voy a ponerlo en la zapata la zapata de la Sony es distinta y le he de poner su pie para montarlo en el soporte de la luz es la única diferencia que encuentro una vez los manejas desde aquí tú no sabes cuál es Sony o Fuji o Canon da igual lo que pasa es que claro si quieres momentáneamente dejar de utilizarlo con el sistema inalámbrico y lo quieres montar en la zapata de tu cámara porque vas a hacer un reportaje entonces tienes que coger el de tu cámara porque claro de nuevo vuelves a necesitar una zapata pero si no con que tengas esto sobra dicho de otro modo por si alguien está pensando entonces yo podría efectivamente podrías tener una Nikon y tu colega una Canon cada uno tiene un flash Nissin pero si quedáis para hacer una sesión vosotros ponéis cada uno vuestro transmisor en vuestra cámara el Nikon en la Nikon y el Canon en la Canon pero cuando vayáis a hacer fotos por turnos cada uno puede utilizar los dos flashes vinculados a su cámara entonces si quedas una tarde para hacer una sesión o para un curro tú puedes utilizar tu flash y el de tu colega porque se entienden perfectamente con este sistema sin adaptaciones y sin instrucción ahí sí que no hay problema de compatibilidades como con el Air que os he dicho ojo ¿por qué? porque tiene que ir conectado a la cámara los flashes que se comunican inalámbricamente son plenamente compatibles todos entonces tú puedes quedar o sea tienes un pequeño equipo y un colega tuyo tiene otro pequeño equipo pero entre los dos podéis quedar y con que cada uno tenga el transmisor en su marca los flashes es como si fuesen todos de tu marca en ese momento ¿para vinculizarlos? ¿para vincularlos? sí, sí, sí eso ahora después os lo explico que es muy sencillo muy sencillo ¿este es el 10? este es el 10 sí parecía más grande aquí es este eso no he sido yo ¿y desde aquí le regulas todos los flashes? sí ¿baja la intensidad de uno o la intensidad de los otros? sí sí ahora sea la marca que sea Nikon no no sea la marca que sea no siempre que sea un flash del sistema NAS aunque sea para Nikon para Canon pero tiene que ser un flash que en su interior tenga un receptor por radio compatible con este lenguaje lo que da igual es lo que tenga aquí bajo en la zapata da igual que sea un flash para montar en Canon o para montar en Nikon o para montar en Fuji pero tiene que ser un DI700 un i60 o si tienes mucha suerte un MG10 ¿eh? ha molado eso hay que procurar ahí mantener la tensión bueno esto lo tenemos ya más o menos claro vamos a pasar a la siguiente cuidado que nos acabamos enseguida esto bueno y claro ha crecido ha crecido el sistema incorporando la novedad del MG10 antes os comentaban que había una oferta hay dos kits con el MG10 podéis comprar el MG10 con el transmisor fijaos bien que cuco queda esto todo junto pero claro una vez te compras el flash el que sea con el transmisor ya tienes transmisor entonces tenéis dos kits que es el flash solo y el flash con transmisor ahora en oferta ¿eh? bueno ¿qué aporta este flash con respecto al resto? ahí está que no me va a hacer caso lo primero características básicas de este sistema y luego tengo una pantallita en la que os pongo las particularidades de este ojo que este flash esté muy bien no quiere decir que a mí no me sigan pareciendo alucinantes los otros dos yo trabajo con cuatro de los otros continuamente me parece una pasada ¿eh? pero vamos a ver primero qué aporta todo el sistema cuáles son sus características básicas y luego cuáles son las extras que aporta el MG10 es un sistema por radio como os he dicho 2,4 gigahercios una banda muy estándar pero como la comunicación es encriptada no hay problema y os lo digo con conocimiento de causa porque lo he podido comprobar bastante yo una de las razones por las cuales tengo flashes portátiles es porque gran parte de mi trabajo lo tengo montando el estudio donde están los clientes por eso con el tiempo no he comprado flashes de estudio porque entre que me muevo con moto y que todo lo llevo aquí más o menos me soluciono incluso para hacer mueble hay muchos clientes que yo los tengo porque trabajamos así porque yo voy y lo monto todo allí si tuviesen que venir a mi estudio tendría que mantener los gastos de un estudio en condiciones para poder recibir gente y supone unos ingresos menos al mes y además hay clientes que están dispuestos a trabajar de esa manera pero que no pueden permitirse el estar transportando todos esos materiales hay trabajos sencillamente que no saldrían si no fuese así entonces he podido comprobar que no hay interferencias con modems wifi etcétera porque muchas veces monto el estudio al lado de los de marketing al lado de la fábrica al lado de las oficinas y cuando me pongo a disparar pues claro la comunicación es continua y nunca ha venido nadie diciendo ¿dónde está ese del flash? que no nos va al modem no nunca ha habido problema o sea que justamente con lo que más miedo puede dar en muchos sitios distintos no he tenido pegas que es con bandas de 2,4 GHz como no es un sistema óptico es un sistema por radio tiene menos limitaciones para obstáculos y ángulos porque no tienes que preocuparte y decir ostras yo he trabajado durante muchos años con CLS lo mío con Nikon viene de largo o sea antes ya trabajaba con Nikon también esto ¿qué van a hacer? y yo me acuerdo cuando tenías que estar mirando bueno si vamos a montar un flash ahí escondido bien porque aquí hay una cristalera entonces voy a encuadrar de manera o voy a poner una tarjetita blanca en el transmisor o el flash incorporado de la cámara para que su señal como transmisor se refleje en el cristal y entonces llegue allí y dispara el flash si no no lo dispara eso pasaba antes ahora te despreocupas ahora tienes que hacer por ejemplo el hall de un hotel y quieres poner dos flashes chiquititos como si fueran los dos monitores donde está recepción súper escondidos para que simplemente iluminen un poquito con un filtro azul para que parezcan unas pantallas y tal no tienes problema los escondes donde quieras como si quieras hacer la típica foto de abriendo un cajón o una maleta y la luz de la sorpresa no hay problema que si puedes poner un cable y lo hemos hecho en su momento y luego clonas y tal pero es menos operativo cobertura 30 de 30 a 100 metros ¿por qué una cifra tan? porque el Air 1 el Air 1 el primer transmisor llegaba a 30 metros y el más avanzado el nuevo el Air 10 llega a 100 metros de distancia yo de vez en cuando veréis que hago así no es porque me aburra es porque no quiero dejarme nada por contado y voy controlando el tiempo continuamente tenemos hasta las 3 ¿sí? vamos bien vamos bien igual acabamos antes relax igual dicen va a apurar hasta el final no hace falta a lo mejor no yo me quedaré para las preguntas dudas que haya pero procuraré que tengáis el pack del conocimiento entero antes ¿vale? bueno pues con el transmisor anterior eran 30 metros con este 100 yo la verdad creo que como mucho lo he probado a 50 metros a 100 no porque me da miedo porque te dejas el flash fíjate imagínate esta cucadita montada a 100 metros de ti y tú en deportivas ahí con las piernas temblando diciendo como pase algo que no debiera pasar no llego ¿eh? entonces no suelo sí que es cierto que hay veces que te pueden que te pueden ofrecer oye pues imagínate yo que sé que vas a fotografiar al CEO de una empresa y quieren que esté en el tercer piso en la cristalera de la fachada principal así apoyado en la cristalera mirando a la ciudad y dicen bueno pues llamaré a un colega y que se venga a aguantarme el flash ¿eh? o sea que no está habitual en mi trabajo como mucho puedo disparar a 10 metros y ya estoy viviendo al límite ¿eh? no es muy habitual pero bueno puede llegar a 100 metros tiene una parte buena y es que como la señal se pierde se amortigua si hay hormigón madera por en medio muebles y tal pues bueno si llega a 100 metros más holgado que llegara a distancias más cortas aunque tenga muebles por en medio bueno eso me ha sonado como a control de tiempo ¡ting! le quedan a usted 30 minutos bueno canales tiene 8 canales el sistema tanto el Air One como el Ten y 3 o 4 grupos el anterior tiene 3 grupos y este maneja 4 grupos bien es cierto que si y las fino en muchas ocasiones con 2 grupos lo solucionas lo que tienes que hacer yo trabajo con 4 flashes en muchas ocasiones 3 flashes en otras y generalmente con 2 grupos lo soluciono pero si quieres tener 4 grupos yo hay veces que lo intento digo va voy a cambiar para probar y luego miro y digo pero si el B y el D están igual porque aquel está más lejos pero si lo acercase me valdría o sea que con 4 grupos vamos sobrados si alguien está pensando mira me alegra que trates ese tema porque yo lo de los canales y los grupos no lo tengo muy claro yo tengo un vídeo en mi canal de Youtube en el que explico las diferencias entre para qué sirven los canales y para qué sirven los grupos iluminando con flash portátil pero ya que he venido hasta aquí me parecería un poquito cruel por mi parte decir tengo un vídeo y ala si lo miras no lo voy a contar ya que estoy aquí os lo cuento es muy fácil muy fácil los canales unifican a todos los flashes que vas a disparar tú trabajas en el canal 2 y a todos los flashes le pones canal 2 canal 2 canal 2 canal 2 que con Neesing se hace automáticamente y disparas todos ¿qué función tiene eso? pues que si trabajas a veces lo hacemos yo hago también un producto para e-commerce y hay veces que estamos dos personas trabajando en el mismo espacio para evitar que disparen mis flashes y yo disparar los suyos ponemos cada uno un canal y no hay problema todos los flashes que tengo yo los disparo yo y todos los que tiene él los dispara él excepto que me quiera gastar la bromita pero con los canales lo que haces es que no interfieres en absoluto con la otra persona y los grupos lo que hacen es dentro de tu canal dentro de todos los flashes que vas a disparar asignas comportamientos distintos por ejemplo los flashes las fotos de los muebles generalmente trabajo con portafondos y un fondo blanco de cartulina de 3 o de 4 metros depende del cliente pero pongo generalmente dos flashes al fondo cruzados iluminando el fondo a media potencia entonces esos dos flashes van al grupo A grupo A media potencia entonces los dos flashes se comportan igual porque están en el mismo grupo pero luego en el primer plano hay veces que puedo trabajar a plena potencia hay veces que a media y hay veces que a un cuarto ya aviso que yo no soy fan de utilizar nunca los flashes a plena potencia no me gusta porque acorta mucho su vida y agota mucho la recarga de las pilas mientras que trabajando a media potencia no solo es que haces el doble de disparos es que al doble de disparos las pilas aún siguen frescas y a media potencia están ya que les tiembla todo entonces yo si puedo trabajo a media potencia bueno pues a los flashes que les he de cambiar continuamente la potencia los de delante grupo B y grupo C grupo B pues media potencia una o un cuarto y si tengo un ratio de contraste y el otro va a menos pues el otro un EV menos grupo C pues un dieciséisavo o un octavo de potencia todos en el mismo canal pero grupos distintos porque quiero que se comporten de manera distinta luego lo veremos luego saldrá el tema S pero ya que estamos estamos ahí emocionados con ese tema os lo cuento hasta hace poco o sea con el transmisor anterior con el ER1 la gente decía es una pena que los modos tengan que ser los mismos para todo el canal es decir todos los grupos tienen que ser o manual todos o TTL todos pero no puedes elegir mitad manual y mitad en TTL que puede parecer rebuscado pero tiene su sentido con este ya se ha disociado eso ya se pueden combinar tiene un tipo de grupos que se llaman grupos avanzados y cuando pones los flashes en grupos avanzados en cada grupo puedes elegir que la exposición sea en manual o en TTL independientemente para cada grupo o sea va a flipar básicamente lo que se llama técnicamente mobile ¿eh? bueno ID Pairing el ID Pairing es lo que me habéis preguntado antes lo de asociar esto tiene un sistema lo hacemos lo hacemos ya y así ya se queda hecho esto tiene un sistema para vincular los flashes y los transmisores de manera que cuando los vinculas y cierras el momento en el que están abiertos para vincularse uno dispara a otro pero cualquiera que en su momento saque su emisor y dice voy a ver si le pico a este canal hasta que te lo pillan eso con CLS pasaba yo no sé si lo habréis visto alguna vez pero estás ahí en una demostración y de repente hay alguien al fondo diciendo la verdad como le pillo el canal y de repente sin que tú dispares por arte de magia se te dispara el flash y ya me han pillado el canal eso con esto no puede pasar en principio tiene un sistema especial para evitar eso pero en principio esto no pasa si tú no quieres no pasa entonces se quedan vinculados y nadie que encienda un transmisor después puede disparar tus flashes eso le quita un poco de sorpresa a la sesión pero a veces también le da cierta seguridad ¿eh? ¿y cómo se hace eso? en cada uno de los flashes y en los transmisores hay que apretar dos botones a la vez y retener tres segundos de manera que si lo haces es porque quieres no te sale sin querer entonces los flashes se quedan en un estado de espera pip 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 pitando que cuando enciendes uno o dos bien la gente lo mira ese pero cuando enciendes tres o cuatro ya la gente se empieza a preocupar ¿eso qué es tú? que pita tanto rato porque ya parece que vaya ahí a explotar algo y es que están esperando a que se encienda el transmisor este es el momento de fuego que muchas veces que lo haces y los nervios apretan mal los botones no se conectan y la gente dice ¿ves? eso no va así que voy a tomar de mi tiempo por si acaso hay que apretar generalmente un botón en este flash es el botón de open y en otro flash es el botón de los menús depende un botón y el encendido a la vez es difícil hacerlo a la vez generalmente acabarás apretando un botón antes que el otro aunque no quieras entonces el peligro puede ser que apretes el de encendido antes que el otro de manera que no se vinculan con lo cual lo aconsejable que es hacerlo al revés apretar primero el otro y luego el de encendido y retener ya tenemos media parte hecha cuando hace eso es que está esperando el transmisor y con el transmisor lo mismo se aprieta el botón central del menú y el de encendido cuando la luz salga amarilla es que está vinculando ya está ahora tarda un momento en salir ahí toda la parrilla que es súper guapa y aquí tenéis una luz azul eso significa que están vinculados ahora he puesto para rizar el rizo vamos a comprobarlo me lo voy a tomar en serio y me voy a poner las gafas porque esto ya va en serio y vamos a ver si es cierto no, no va espérate que no lo estoy cogiendo bien que sí que tiene que ir está apagado el canal os he dicho que esto va así esto bien me temblaban las piernas y todo ¿eh? ¿veis? ya está ahora ya si tiene alguno un transmisor de Nissin lo puede sacar pero yo no puede disparar el flash aunque sea de Nissin ¿eh? bueno ¿qué tal? ¿cómo vais? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? algo ¿no? que si no todo el rato me toca luego no os quejéis si hablo yo todo el rato bueno tiene una combinación flexible por lo que os he explicado antes porque podéis integrar en el sistema vuestros flashes anteriores con el receptor por radio que podéis poner en la base es compatible con HSS siempre me tengo que callar pero es que yo sé que suena una marca de champú el HSS pero no es una marca de champú significa High Speed Sync es la sincronización a alta velocidad es decir cuando con tu cámara por necesidades del tipo que sea tienes que subir de la velocidad máxima de sincro un 200 o un 250 me ha parecido que había alguna pregunta por ahí ¿no? cuando tienes que superar esa velocidad el flash sigue sincronizando pero ojo en los flashes se paga un peaje muy caro por sincronizar con cualquier velocidad el peaje caro que se paga es que la potencia del flash baja en picado resumiendo mucho mucho como se hace eso cuando la velocidad de disparo supera la velocidad de sincro quiere decir que ya no hay ningún momento en el que todo el sensor esté expuesto a la vez ¡ah, Dios! ¡Mira! ¡Gracias! estos momentos son esos que dicen mira, menos mal que alguien se atreve a decírtelo si no te lo dicen no tenéis por... ah, sí, lo tengo a la vista y todo esto está controlado disculpad, ¿eh? pero me enchufo y enseguida estoy otra vez a los nervios no encuentro ni el velcro para quitar el dedo ¡ay! sí ya estamos gracias, ¿eh? por el aviso porque si no, no me entero bueno eh... os comentaba que con el con la sincronización de alta velocidad el flash sincroniza de normal con cualquier cámara mientras haya un instante en el que el sensor está totalmente expuesto después de abrirse la primera cortinilla y antes de que la segunda pase para cerrar cuando la velocidad que le pedimos a la cámara es tan rápida que antes de que haga el recorrido a la primera cortinilla ya tiene que ir la segunda cerrando el flash ya no puede sincronizar de manera normal a partir de ahí se inicia el HSS los flashes que son compatibles con HSS lo que hacen es en vez de un destello de una ¡puff! toda la potencia del flash a la vez lo dividen en destellos continuos para que todo el tiempo en el que necesita estar el sensor expuesto secuencialmente porque no está todo destapado a la vez haya algún pulso de luz que le dé al sensor pero eso lo que hace es dividir la potencia que tenías en muchos pulsos durante más tiempo no es que digas plena potencia pero ahora en cada disparo me echa plena potencia no, esa energía no está engordada en el flash entonces lo que ocurre es que baja enseguida la potencia hasta el extremo de que si estás en exteriores y no lo tienes en cuenta disparas el flash y dices ¿ves? ya se me ha roto o ¿ves? no es compatible con HSS sí pero la luz que tú esperabas ver la intensidad de luz que esperabas ver no está entonces si necesitas compatibilidad con HSS a un 8000 lavo y a una potencia brutal a lo mejor necesitas arrastrar una batería de plomo que pesa 15 kilos para poder alimentar el cabezal de flash que necesites para ese tipo aparte de esto está el Hypersync que es otra cosa distinta que es una especie de encuentro un encuentro hack entre la longitud del flash a plena potencia y la obturación con algunas cámaras pero eso ya es una cuestión alternativa pero lo que es HSS que vaya automático y sin problemas va pero va en espacios en los que o no haya mucha luz ambiente o no necesitéis mucha intensidad de luz la solución por supuesto siempre es si queréis más potencia más flashes pero no es uno de los puntos fuertes de los flashes portátiles son portátiles pesan poco eso quiere decir que sus baterías también son ligeras cuando necesitas un flash muy potente pues necesitas cargar con una batería que responda a eso pero ojo no todo está perdido si alguien está pensando bueno eso quiere decir que no y a mí me cuesta mucho decir que no eso quiere decir que no por ejemplo si trabajáis con fotografía deportiva en exteriores y mountain bike por ejemplo necesitáis que en una curva haya un flash que dispare pero no a un 250 sino a la potencia a la que estás trabajando en exteriores si buscas un sitio en el que no haya mucha luz ambiente el flash tiene protagonismo pero si lo haces a pleno sol y encima al sol sale en la escena ganas más potencia de flash disparándolo a la velocidad máxima de sincro limitando y cerrando el diafragma y tal que empezando a tirar de velocidad porque como te pases de un 4000 avos yo si alguien tiene curiosidad tengo una secuencia del flash puesto fijo ante una pared blanca disparando a plena potencia y subiendo la velocidad un 500 avos, un 1000 avos, un 4000 avos y ves como se va apagando, se va apagando, se va apagando y es el mismo flash a la misma potencia con el mismo ISO y con el mismo diafragma de cámara solo subo la velocidad y luego vuelves a bajar la velocidad y cuando te dije que tu flash se había roto no se ha roto, es que claramente estás estrangulando mucho la potencia de esa luz bueno, continuamos y luego compatible con aquí están todas las cámaras con las que el sistema es compatible encuentre su marca aquí por favor estos son todas las gamas de marca para las cuales hay sistema NAS ¿Cuáles son las características específicas de este flash? pues que el cabezal dispara a en la medición habitual de los flashes de estudio dispara a 165 vatios por segundo pero sin el zoom puesto o sea, así acabo de quitarle esto el zoom es externo, no es interno como en la mayoría de flashes de manera que cuando lo pones así esto ya tiene pinta le falta un accesorio que es la parábola como los flashes de estudio tiene 165 vatios por segundo y el número guía que es como se mide habitualmente la potencia de los flashes portátiles el número guía es 80 a 100 ISO con el zoom puesto a 200 que yo sé que antiguamente el estándar no era 200 pero es que antiguamente muchos flashes no tenían ni zoom que tampoco lo podían medir de otra manera y el zoom se pone a 200 porque muchas veces necesitas para hacer un retrato separar el flash porque quieres tener un encuadre de un 35 y quieres aire por los lados y tienes que ver si te llega o no la potencia de ese flash no es para confundir no hay trampa ni cartón de hecho en las instrucciones en el manual de instrucciones y en la información técnica online está el número guía para todas las posiciones incluso con esto quitado con esto quitado está por cuarenta y pico cincuenta y poco número guía del flash lo controlan inalámbricamente los dos transmisores del sistema Nissin el 1 y el 10 y con el 10 tiene ciertas funciones nuevas como por ejemplo la luz de modelado vamos a ver que están encendidos sí veis la luz de modelado no es una linterna hombre es para buscar la llave del coche hay linternas más económicas que esto pero cuando vas a hacer un retrato sí que ves dónde va el reflejo en los ojos y si tienes o no iluminada el área que tú quieres con una sí sin que me dé cuenta ¿me veis? pues esa es la función no es para hacer fotos es para saber dónde estás iluminando el zoom puede funcionar manual o automáticamente pero ojo el zoom funciona de manera esto de las gafas de cerca es un rollo quita pon y quita bueno pero es que además si no me las quito ahí al fondo no os veo bueno el zoom se puede controlar de manera de manera manual desde el transmisor yo lo estoy hasta 200 135 105 70 50 el pitido se puede quitar lo que pasa es que yo habitualmente lo tengo puesto porque como trabajo con los flashes lejos de donde yo estoy sobre todo los de fondo a mí me resulta muy cómodo saber que la señal ha llegado porque cada vez que cambias una potencia el modo el zoom te responde entonces no tienes que disparar la foto y comprobar y empezar a dudar ha llegado o no ha llegado el pitido si el pitido se emite es que la la orden ha llegado entonces has cambiado la potencia el modo lo que sea lo ha cambiado aquí por el contrario si mueves y no hay pitido dices ya está fallando algo entonces vas cambias las pilas lo que sea entonces tengo el pitido puesto generalmente por eso pero pero como os decía el zoom puede manejarse manualmente con el transmisor o automáticamente pero si cogéis el zoom de vuestra cámara y decís vale pues ya está voy a ver cómo va en automático le dais al zoom así no se va a mover porque así está dispuesto para montarse en un pie para que reconozca automáticamente el zoom de la cámara tiene que estar aquí porque esta es la posición en la que se supone que estaría con una cámara al lado entonces así el zoom funciona manual y automático así solo en manual vale las baterías el tema de las baterías es complejo hay tres tipos de baterías que podemos utilizar para el flash ahora lleva puestas doble A yo soy un fan incondicional de las pilas recargables y a ser posible lo más estándar que se pueda entonces yo soy fan de las baterías doble A pero es cierto que tienen un límite de energía que le pueden insuflar a un dispositivo entonces bueno pues lo gasto para todo para micros, para flashes, para todo y para este se puede pero si tenéis que trabajar a potencias superiores a media potencia o plena potencia es mejor que le conectéis si vais a trabajar con pilas doble A que le conectéis un battery pack ¿qué es un battery pack? el battery pack, me preguntabais antes por eso el battery pack es los hay de muchísimas marcas pero es un paquete de baterías que le llevas ahí en el cinturón y que le puedes conectar si el tuyo es de los buenos o sea, de Nisin le puedes conectar de broma hay más marcas que tienen dos le puedes conectar dos flashes y esto lleva este es el antiguo este es el actual es más moderno más bonito más pequeño y con la batería que dura más pero yo sigo gastando este tiene mínimo mínimo siete o ocho años y cada vez que voy a una sesión yo nunca me he esperado a que se vacíe del todo para cargarlo por miedo a que se me quede en una sesión a mitad nunca he llegado a consumirlo en una sesión o sea, yo al flash que más potencia va a tirar en toda la sesión se lo dejo colgando en el pie y le pongo el cable tiramillas pero claro, si tienes que moverte mucho por ahí dices esto que es ligero o sea, insisto, yo esto lo llevo en la moto esto comparado con lo que es cargar con un generador ni punto de comparación pero si te vas a mover mucho y vas a... a mi me gusta mucho lo de coger el pie y no dejarlo quieto que si subes, que si bajas, que eso de dejar el flash todo el rato yo que bajo que te diga pa' aquí, pa' allá si te gusta mucho eso dices pues llevar colgando el battery pack igual no mola en ese caso si queréis disparar a potencias altas si tenéis esa movilidad lo mejor es que utilicéis pilas de ion litio que son dónde están ah no, están aquí en el no, aquí no, en la bolsa el flash viene con dos dos cargadores distintos el de pilas de ion de litio y el de ocho pilas doble A lleva o dos pilas de ion de litio u ocho pilas doble A con esto sí que le ponéis esto metéis el flash y os olvidáis a lo que queráis son las 26650 las más potentes de todas si trabajáis en foto y en vídeo estáis de enhorabuena porque son las mismas baterías que gastan algunos estabilizadores sobre todo los buenos los de Feiyutech entonces estas baterías son las mismas que utiliza el G6 el estabilizador para cámaras de acción pero el flash también funciona con las 22650 que no es más se las pensaba que salía disparadas esto no bromas y te cae encima son un pelín más finas pero van perfectamente en el cargador y todo funcionan sin pegas las 22650 son las que lleva el estabilizador G5 el SPG etcétera de Feiyutech también y además son un estándar las 22650 y las 26650 con las que no funciona es con las 18650 sí que es un lío lo de los números pero lo digo porque si alguien utiliza ya unas en concreto sabe cuál es su número entonces con las 22 y con las 26650 funciona sin pegas además le metes esto y a tirar sin problema pero si queréis si tenéis un battery pack y baterías doble A ya habéis visto yo lo tengo con las baterías doble A eh más cosas bueno rapidez de reciclado me preguntaban antes la rapidez de reciclado a plena potencia disparando a plena potencia el flash tarda 3 segundos en cargarse con las ion litio si a las de ion litio le enchufáis el battery pack tardan la mitad un segundo y medio en cargarse a plena potencia insisto yo no soy fan o sea en mi actividad profesional diaria yo no soy fan de utilizar los flashes a plena potencia esto no es ni propaganda ni falta de propaganda de ningún fabricante entonces cuando la gente me pregunta si no te gusta disparar a plena potencia que partido le sacas a un flash tan potente pues poder disparar a mitad de potencia con mucha más holgura tengo un número guía muy alto pero este flash para dar un número guía alto no está trabajando a plena potencia está a media y eso significa tranquilidad en el uso de las pilas en la recarga en reciclado en todo tiene luz de modelado tiene luz de modelado ya lo habéis visto ocho canales como tiene el sistema ocho grupos porque son cuatro grupos básicos los básicos son los que todos los grupos o son manual o son TTL y los avanzados los que podemos tener unos grupos en manual y otros en TTL y además el sistema nuevo tanto el transmisor como el flash tienen una ranura para poder actualizar con una micro SD con una tarjeta el firmware antes cuando teníamos que actualizar el firmware de cualquier componente de Nissin tenía que ir al servicio técnico porque había que desmontarlo abrirlo y hacerle historietas por dentro y eso era un rollo porque no encuentras nunca cuando enviarlo cuando... ahora ya te la descargas en tu casa la actualización del firmware y como si fuera la cámara lo metes en la tarjeta lo pones en el... en el transmisor o en el flash ambos tienen ranura y actualizas los dos sin problema Comparativa entre los tres flashes os he dicho que tenía tres de estos uno de estos y este otro a 100 ISO y con el zoom puesto al máximo que en los tres casos es 200 milímetros este es número guía 54 número guía 60 y número guía 80 todo lo que habéis visto eh... bueno habéis visto poco pero lo poco que habéis visto por ejemplo los muebles que es lo que más eh... lo que más miedo da yo soy fotógrafo lo veo desde dentro bueno pues retratos bien pero hostia tú muebles y hay veces que fotografío muebles que no caben en el fondo de cuatro metros eh... son fabricantes que hacen fundamentalmente para Estados Unidos para halls de hoteles y cosas así que es... que el XXXL se queda corto es el king size ya... y hay veces que miden cuatro metros y pico cinco metros y pico lo que estoy fotografiando entonces no tengo fondo fotografío sobre un fondo más o menos plano y neutro para que no refleje luces de color pero ahí en mitad de la fábrica y luego recorto monto sobre fondo blanco y abato sombras con Photoshop no es lo que más me gusta porque es el doble de tiempo pero hay veces que no caben incluso en esos casos utilizo cuatro flashes y de los cuatro flashes que os decía tres son de este y uno de este la potencia que pensamos que necesitamos de un flash muchas veces es resultado de no optimizar al máximo el uso del flash luego tengo una pantallita en la que os hablaré sobre eso y aquí tengo un resumen de las características de esta cucada el transmisor se actualiza el Farware como os he dicho con la tarjeta micro SD alcanza hasta 100 metros la señal de radio los ajustes de sobre y subexposición el control de la exposición está en tercios de EV antes estaba en medios realmente le acabo de dar a la rueda y el flash me contesta diciendo señal recibida antes el cambio de sobre subexposición estaba en medio en medio EV de un medio a un tercio no se nota y más aún trabajando con archivos raw y editando después no se nota pero como mucha gente está acostumbrada a trabajar en tercios que se calcular pues le abro tres clics le abro cuatro clics para no tener que traducir que tres clics es igual a dos medios pues lo han puesto en tercios y así mucho más sencillo simplemente una cuestión de compatibilidad la potencia de salida más baja es un 256 avos de la máxima potencia que en leer uno era un 128 avos eso va bien para situaciones en las que hay que fotografiar muy de cerca o para situaciones en las que queremos un destello muy corto de luz por ejemplo para congelar gotas de agua y ese tipo de cosas porque ya sabéis que el flash es como la luz continua pero a una escala muy pequeña realmente el flash es un chorro de luz que dura un tiempo conseguimos que el flash sea plena potencia media un cuarto un octavo reduciendo el tiempo de esa intensidad de luz de manera que un flash cualquiera a plena potencia su destello puede durar un 500 avos y a la mínima potencia a lo mejor dura un 25 milavos de segundo es decir es mucho más corto y al ser más corto las cosas que se mueven no dejan rastro porque son iluminadas en un lapso de tiempo que dura menos que está paregut que está interesante pues efectivamente para fotografiar gotas lo mejor es no darle mucha potencia al flash bajársela porque cuanto más baja si no pasara eso de que dices se ve pero luego cuando amplio se ve una rayita el brillo me deja una rayita bajar la potencia ¿eh? interesante dígame por ejemplo en barrios de potencia acción te recomiendas que hagas una potencia alta porque claro si quieres una potencia alta igual las ruedas se porcelan ¿no? muy interesante confiarla con una bici hombre con una bici la velocidad no es muy rápida ah puedes repetir la pregunta ah yo ah vale vale porque el micro lo tengo yo perdón perdón estaba yo ya aquí ya me había confiado me preguntas si lo aconsejable es utilizar una potencia alta o baja en el caso de los barridos la intensidad del flash hay muchas variables porque los elementos que se mueven a la velocidad a la que se mueven puede cambiar mucho de que la velocidad de que la la bicicleta vaya más rápido más lenta de que en vez de una bici sea una moto yo tiraría a una potencia en la que el resto de objetos no queden ni sobre ni subexpuestos no solo es por lo que se está moviendo sino porque además habrá una persona una figura lo que sea entonces hay tantas condiciones en ese momento que debes tener en cuenta que no le daría prioridad a la duración del destello justamente en ese caso porque lo que va a dar la sensación de barrido es tu velocidad también si quieres que el barrido muestre que te desplazas sobre un espacio la exposición de la luz continua no estará demasiado subexpuesta para la luz continua porque si no el fondo no se vería si quieres que el fondo no se vea en ese caso es mejor que dispares y veas si lo que dura el lapso de ese flash que es distinto para cada modelo de flash responde a lo que tú quieres pero si tú vas a disparar a una velocidad de obturación lo suficientemente lenta junto con el ISO y el diafragma que tienes para que el fondo se vea que se vean las líneas de lo que ha quedado desplazado por el movimiento de tu cámara en ese caso el protagonismo del flash no será lo suficiente para que tengas que sacrificar potencia de disparo de flash en base a que quieras iluminar con un rastro mayor o menor no habría problema en resumen tienes que procurar hay que procurar lo de tienes parece muy yo aconsejo procurar que la velocidad que el disparo del flash no sea demasiado llamativo para que se integre más fácilmente en la escena que pueda congelar parte del movimiento pero que no sea el principal protagonista ¿vale? creo que me he enrollado mucho para contestar esta os habréis asustado y le he dicho ya no le pregunto a la siguiente resumo más ¿por qué velocidad? para la velocidad de barrido por la que indique el ISO que tienes puesto el diafragma la velocidad no la potencia del flash depende de la distancia a la que trabajes es que ese tipo de cosas no las puedes decidir a priori o sea no las puedes bueno sí decidir a priori te las dan las condiciones en las que te encuentres si estás a 6 metros de una bicicleta en movimiento no es lo mismo que si estás a 3 la potencia de flash que necesitas es el doble o la cuarta parte entonces todo eso es lo que te obligará a poner una potencia u otra pero no lo puedes decidir a priori porque además tendrás puesto un diafragma que viene condicionado por la luz continua que tengas lo cuento para todo el mundo por si se vuelve a repetir la misma pregunta montada a otra manera ¿cuál es el proceso más básico cuando sales fuera necesitas hacer una foto en la que combines luz continua y flash? lo primero es bajar el ISO lo máximo posible y medir la luz continua la velocidad de obturación no la subes más allá de la velocidad máxima de sincro para no empezar a ponérselo difícil al flash entonces pones un 200 un 250avo y con el ISO que tienes puesto 100 ISO pongamos por caso y un 200avo mires en el fondo ¿qué diafragma te da? 5,6 8 11 el que te dé lo pones y a partir de ahí tienes que procurar que el flash se integre en esas condiciones entonces tu siguiente potenciómetro a controlar es la potencia del flash ¿cuál pones? viene condicionada por un montón de factores el diafragma que tienes puesto cualquiera de 5,6,8,11 el ISO que tienes puesto básicamente 100 y la luz que tengas en la escena porque tú verás si la luz que le estás dando al flash es demasiado protagonista si es poco generalmente si queréis que tenga más protagonismo el flash subexpones un poco la de la escena pero en resumen desde aquí cualquier número que te diga me lo estoy inventando ¿vale? grupos avanzados ya os he explicado lo que era puedes combinar manual y TTL en el mismo en el mismo disparo memorización de la potencia en TTL que como estaba aquí no me he querido adelantar si estás en la situación que os acabo de contar y dices ¿y por qué diafragma empiezo? o sea ¿por qué diafragma? perdón ¿por qué potencia de flash? ¿que empiezo? ¿por un cuarto? ¿por un octavo? hay una especie de norma que hace que si el flash no tiene muchos accesorios o muy densos no está muy lejos si la luz ambiente es normal con diafragma a 8 y potencia en octavo es un buen punto de empezar y además es fácil de recordar todo a 8 ¿eh? a partir de ahí no puedes estar muy lejos del resultado final pero bueno en cualquier caso si no sabes por dónde empezar si para una situación estándar ojo he dicho estándar adivinar desde aquí y la luz que habrá afuera es lo de la bola de cristal y eso no entra dentro del trabajo fotográfico lo de la bola de cristal eso ya es la televidencia yo no no me dedico a eso pero así para empezar y dices che pues yo que sé no voy a quedar mal voy a empezar con un valor más o menos para no estar haciendo aquí todo el día claras oscuras pues pones diafragma 8 eh y potencia de flash un octavo y muy lejos no estás de la foto ¿eh? mañana lo probé y me salió todo oscuro o todo claro o lo que sea si bueno si no sabes por dónde empezar este sistema tiene una cosa muy curiosa y que está muy bien y es que eh cuando trabajas en manual o en TTL y vas cambiando de uno a otro pues vuelve al estado en el que estabas entonces tú pones en manual un 256 no sale nada bueno no giro la rueda que enseguida me un octavo no me sale bien los nervios eso es normal eso pasa si os ocurre no consideréis que lo vuestro es raro es normal llega un momento que te pones tan nervioso porque no sale que te embotas y ya no sabes lo que querías tirar y además ya no sabes ni a quién ibas a fotografiar no eso no eso ya pero lo de la potencia que a veces digas che pero si es que le estoy abriendo eso es normal serenidad esto tiene una cosa muy buena y es que le pones TTL y si con TTL más o menos te lo acierta cuando vuelves a manual te pone en manual la potencia que te puso en TTL entonces es mucho más rápido llegar a la potencia de flash que más o menos es la que necesitas porque con el TTL ya te la da más o menos ¿vale? ahí se habéis quedado ¿eh? el silencio este dice mucho bueno y además tiene un modo abierto al fin lo puedo decir con este sistema con este sistema ya se pueden instalar varios flashes en un set y que varias cámaras disparen el mismo set de flashes aunque no estén en el mismo canal ese es el modo abierto pero no puede venir cualquiera y pegártela así sin que tú quieras porque tienes que poner en modo abierto cada uno de los flashes esa luz tan bonita blanca significa que está en modo abierto y después tienes que poner el modo abierto en el flash que es apretas un botón y entonces en el símbolo de wireless te pone open cuando tienes eso abierto dos cámaras tres cámaras pueden disparar los mismos flashes sin tener que ir a hacer el ID en cada uno de los casos para cada uno de los transmisores es un caso muy excepcional pero por ejemplo para demos para prácticas de de academias de fotografía para lo que sea a veces puede venir bien entonces es una posibilidad extraordinaria que ya permite el sistema nuevo cada cámara que lleva cada cámara necesita un transmisor para poder comunicarse este digamos que es el traductor de la cámara al flash por el aire ponte el manual eso es lo que hace el transmisor a un cuarto eso es eso es mira os comentaba antes que en muchas ocasiones pensamos que necesitamos más potencia del flash de la que realmente necesitamos pero es porque no estamos optimizando su uso al máximo no sé si os lo he dicho pero yo tengo un canal de youtube y en ese canal de youtube tengo un vídeo entre otros en el que hablo sobre eso cómo aprovechar al máximo la potencia de vuestro flash en el en el vídeo doy cinco consejos para optimizar al máximo el rendimiento de vuestro flash y aquí he puesto cuatro ya nos está ahí ya nos está lijando una para que tengamos que ir a ver el canal es una bromita va la quinta la vais a adivinar directamente bueno estas cuatro cosas son esenciales hay que tenerlas en cuenta siempre algunas son obvias y otras no por eso las digo todas la primera es la distancia la distancia entre el flash y aquello que queréis iluminar eso dicho de manera así un poco complicada es la ley de la inversa del cuadrado pero es más fácil que eso tú cuando emites luz desde un manantial de luz pequeño esa luz se separa cuanto más lejos tiene que ir los rayos más separados están entonces para una misma superficie toca a menos rayos no he encontrado manera más sencilla de poder contarlo pero la que más o menos lo habéis pillado si tú tienes el flash muy cerca todos los rayos que salen tapan la cara pero si te vas muy lejos esos rayos se van separando y llegan un momento que dices que me han tocado tres y medio subespuesto entonces no os olvidéis del pie de flash a veces que lo dejas ahí y dices bueno vamos a hacer fotos tal y te pasa como el fenómeno que ocurre en la playa que a la que llevas 20 minutos dices están allá como hemos llegado hasta aquí pues esto es igual te pones a hacer fotos y al rato dices pero si el flash si no te está anidando entonces el flash es un compañero más con el equipo tiene que estar cerca porque si no estamos infra utilizándolo el siguiente es la potencia ya os he hablado sobre ello la potencia la controláis directamente en cada flash yo aconsejo trabajar a la media potencia a media potencia como máximo fíjate que estoy hablando sobre cómo sacarle el máximo partido y me reservo la media potencia para el final por si acaso todo lo que habéis visto como mucho tiene media potencia no más y tiene una parte psicológica buena si te ves mal 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 vale subes a media potencia y tienes de repente el doble de luz pero antes tienes que haber procurado sacrificar todas las demás para asegurarte que la luz que tienes es lo suficientemente potente siguiente el zoom este es un clásico el zoom el flash tiene un zoom pero se nos olvida y hay muchas veces que vamos a hacer un retrato y para hacer busto el zoom se nos ha olvidado que está a 28 y encima está a 3 metros o sea está iluminando a 6 personas y solo queremos luz aquí y claro decimos eso no va no tiene esto no tiene chicha pero claro si es que estamos tirando el 70% de la luz está yendo fuera de nuestro encuadre estamos ahí con el 85 1.4 o 1.8 que también vale 1.4 es más goloso estás a punto de disparar pa 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 pero como va a ir si estás iluminando el estadio entero no es broma yo lo cuento así en broma para que nos suframos pero tela y además vosotros pensaréis y tú eso no lo has visto pues en mí si no hay que irse muy lejos si todas estas cosas las aprendes por experiencia por aquí hemos pasado todos ¿eh? luego accesorios a mí me encanta usar accesorios yo siempre voy con el 5 en 1 llevo aquí la antena esto es un paraguas llevo un paraguas en la mochila no llevo pie pues porque mira porque ya llega un momento que no te cabe pero ahí me gusta mucho utilizar la luz agradece mucho que la quites de la cámara y que le pongas algo por en medio pero claro el peaje aquí también se paga peajes la pérdida de intensidad de luz generalmente en interiores no hay problema si yo voy a hacer un retrato aquí puedo poner un paraguas de la densidad que quiera que sobra potencia de flash porque no hay ninguna luz que me esté condicionando un límite pero en exteriores la luz ambiente te marca un límite no te puedes pasar entonces se quema todo la luz ambiente tiene más protagonismo que tu flash la tienes que mantener reducida contenida al máximo para que tu flash tenga protagonismo además de las tres cosas que ya habéis visto antes los accesorios son una cosa prescindible si vemos que el paraguas da una luz muy suave muy bonita pero que es la más oscura de toda la escena no nos vale de nada quitad el paraguas ojo que os lo dice uno que lleva paraguas atado a la mochila si trabajáis en exteriores que es el momento en el que podéis tener más limitaciones para que la luz del flash tenga protagonismo vuestra luz no va a ser demasiado dura si compensáis correctamente la luz ambiente porque ella se encargará de reducir la oscuridad de las sombras entonces las sombras no serán tan duras si no lo queréis queréis que las luces sean duras y las sombras muy oscuras subexponedad a tope el fondo pero si no lo queréis queríais una luz suave y con el paraguas no os llega quitad el paraguas bajad un poquito la velocidad y entonces vuestras sombras no serán tan oscuras porque la luz ambiente está ahí donde está el flash y donde no lo está y por último que nos queda que es el quinto consejo pues si después de utilizar todo esto no puedes pon dos flashes y ya está doble de luz no es coña hay muchas veces que yo llevo cuatro flashes de la mochila siempre y hay veces que utilizo un punto de luz uno solo pongo tres flashes ahí y arreglado o por ejemplo no solo por la intensidad yo utilizo mucho ventanas de 60 por 90 y una octo de 120 está bien de tamaño en muchos casos me sobra con un flash en la octo de 120 sobre todo en interiores y porque al flash le pongo un omnibounce el capuchón este que parece una tapa de caja y diapositivas yo sé que esto marca el A cuando lo dices porque dicen marín mi igual a diapositivas pero bueno parece eso realmente si pones eso en la parte delantera del flash de repente tu flash ya no emite luz en un ángulo tan cerrado lo emite en 180 grados entonces iluminas toda la caja toda la ventana por dentro y la luz sale mucho más difusa pero si no tienes omnibounce y tienes dos flashes en la mochila que están esperando su turno hay soportes muy económicos para montar en la bayoneta de Bowens o en lo que tengas donde tú montas tu flash que en vez de montar uno montas tres flashes los diriges hacia tres ángulos distintos dentro de la ventana y la luz que sacas es mucho más suave porque está escampada por todo el interior de la ventana así que ese es el quinto eh no hay bay a escatimaros un consejo eh bueno vaya y con esto hemos llegado al final de nuestra presentación recordad si vais a a publicar algo un comentario una foto un lo que sea un selfie pero en ese momento os acordabais de nosotros etiquetadnos y así nos llega el mensaje de lo que la dejo un poquito y con el rato que nos queda si queréis hacemos dos fotillos y así veis cómo va cómo funciona el flash y tal eh esto me lo han puesto difícil con un cristal para que ¡pam! para que te pegue ahí el reflejo pero allí tenemos un blanco e incluso no sé si podría sí igual igual podemos hacer una fotografía a alguien de la segunda fila o de la tercera ya me voy ya me voy eh disculpad disculpad si tenéis si tenéis preguntas dudas lo que sea este a partir de ahora es el momento de que hagamos tú que quieres que te regale un retrato eso me gusta eso me gusta sí señor sí señor ya tenemos modelo mi padre el padre es fotógrafo también ah sí entonces estás acostumbrado ah sí nunca salía él siempre hacía las fotos claro es verdad pues ahora en seguida te hago una foto eh y luego te la envío vía o me dejas el correo electrónico se la envío a Casanova y a ti a la vez como queráis eh pero que te tiene que llegar y además has visto lo de etiquétanos si no dices mi foto no me ha llegado entonces etiquetas y entonces nos enteramos enseguida ¿vale? si tenéis dudas podemos ver ya mientras hacemos la foto después lo que sea ¿tú podrías hacerme un esquema de para hacer un retrato? ¿en dónde tengo que colocar los flashes? ¿cuánto de las flashes lo tengo que poner? no porque aquí va a poner uno solo hombre se puede hacer si 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 tengo que repito la pregunta porque así se graba en el vídeo si si no no se oye estaba muy bien formulada yo solo la repito pero es que así llega a quien está al otro lado la pregunta es si podríamos comentar uno dos o tres esquemas para hacer retratos que queden bien cuando vas por ahí con dos flashes es suficiente si tienes tres pues mira cuanto más azúcar más dulce pero con dos flashes es suficiente y con uno incluso de hecho yo hoy para no complicarnos la vida en hacerlo largo llevo uno y voy a procurar que salga lo mejor posible pero con dos puedes iluminar por separado el fondo con uno puedes iluminar retrato y fondo a la vez solo tienes que alejar un poco la fuente de luz para que el disco sea más grande y no ponerla delante para que su sombra no bloquee la luz sino ladearlo entonces puedes uno poner un flash detrás de él iluminando el fondo que puede tener un filtro de color y ponerle el color que tú quieras si el fondo es blanco y el fondo negro fondo negro pues entonces si quieres que el fondo esté iluminado repito desde el principio el flash dirigido al fondo para que tenga luz si quieres que el fondo sea oscuro el flash de detrás dirigido al sujeto si por ejemplo mira para que no empiece sufriendo me lo pongo yo ahora que no dispara eh mira sería una luz de contra yo la pondría más o menos por ahí eh quien está posando no tiene que aguantar el flash porque no es muy cómodo pero más o menos a 45 porque eso lo que generará es un recorte y tendrás el fondo negro no le va a dar luz y a él incluso por aquí oscuro pero tendrás esa línea tan bonita que se ve al atardecer que dices pfff hago foto eh eh y luego en este lado de aquí justo en el lado en el lado opuesto pones un flash y para que la luz tampoco sea tan dura como esta puedes combinarlo que esta sea suave y esta dura no me dan el ojo de milagro eh entonces aquí pones un paraguas un difusor con el disco central del 5 en 1 es más que suficiente si no tienes dos flashes que es lo que vamos a hacer hoy sufrir tienes dos flashes entonces tenemos todo solucionado ya entonces ya no me digan más si son nissing es como si tuvieras dos y medio o tres casi bueno pues entonces baja a dos dos y cuarto eh aprovechando esto que acabas de decir la luz de modelado cuando se está en un sitio pequeño no hay problema se ve más o menos pero a medida que vamos manejando el flash pues la luz de modelado está quedando la luz de modelado yo solo la gasto para esto mira que es una cosa mira pero lo que acabas de decir ahora precisamente la luz por detrás si está cerca y se ve bien el perfil a la persona con la luz a 45 grados por detrás marca pero en este caso está muy cerca que va con todo a la vez toda la feria disculpa quería sacar esto para responderte con esto en la mano me puedes repetir la la última parte de la pregunta si que cuando se está cerca de la persona si pues la luz de modelado si llega pero a medida que se va alejando la necesidad porque claro si está muy cerca el flash va a un impacto fuerte pero no no me interesa más una luz suave pero quiero saber cómo me va a quedar lo bueno que tiene cuando estás lejos no la luz de modelado llega lo vamos a comprobar ahora mira estos accesorios que van a estar también de oferta creo estos accesorios son nuevos recién presentados por nissing eso está hecho para modular un poco más la calidad de la luz y la luz suave ya la haces con un paraguas o con un reflector pero con esto consigues con esto consigues luces más duras mira esto lo montas aquí por norma general cuando alejas cualquier iluminador del sujeto es más fácil que atines porque al estar más lejos el diámetro de la luz que emites es mayor entonces generalmente a ojo lo atinas el problema es cuando lo que estás utilizando está cerca y o tiene una distribución de luz en una en un disco muy pequeño es lo que vamos a hacer ahora y ahora veréis yo también me lo pondré porque si no tú serás el pobre que encima que posa no ve el resultado eh ahora veréis no te preocupes no hay problema aquí está todo controlado por el momento eh cuidado cuidado que esto ya son palabras mayores esto tiene una pinta así brutal bueno esto es un reflector que lo que lleva dentro es un disco eh opalino en el centro para hacer que la reflexión sea más parecida a la que tendría un flash de luz desnuda un flash de estudio si tuviese un reflector de parábola normal y corriente atenúa la del centro la refleja hacia la periferia entonces se equilibran porque el flash de normal tiene un ángulo más cerrado no se beneficia del difusor y una vez tienes esto le puedes montar accesorios como por ejemplo un panal de los grandes la luz de modelado nos sirve para que mira vamos a mirar al público eh así la luz de modelado nos sirve para saber cuando la luz se está dirigiendo ahora tenemos una luz muy potente aquí podríamos bajar un poco la potencia de estas luces no pues entonces vamos a hacer un ejercicio un ejercicio de imaginación no sí espera espera aquí lo tenemos todo preparado aquí traemos la tienda de campaña y todo os he dicho que llevaba un 5 en 1 que a partir de hoy se llamará 6 en 1 porque además lo vamos a gastar para hacer sombra que nervios que nervios eh cuidado que aquí no tenemos mucho sitio a ver mira ves aquí ya estamos con entonces si queremos saber si la luz le está llegando realmente a él o no con esto aquí se acopla ¿tienes tu micro también? no pues aquí está no, no creo no creo ¿sí? ¿está rebotando ahí arriba? no bueno si tenemos si tenemos menos intensidad de luz tenemos no sólo la luz que le da él sino el círculo que tenemos detrás porque esto genera un círculo muy estrecho y como sea simétrico queda muy feo entonces la manera de controlarlo es asegurándote que esté dando aquí tenemos mucha luz ambiente como para que se vea esta luz ah pero espera que igual está igual está al mínimo de potencia está al mínimo de potencia ahora si, si, si si estaba al mínimo de potencia ahora sí que veis la luz que él está dando ¿eh? si te molesta me lo dices que ahora eres el amo ¿eh? ahora eres quien manda hombre claro un rato que se puede que aprovechar que me molesta va a quitar la luz claro lo veis ahora sí que ves realmente la superficie en la que estás iluminando y sobre todo si tuviéramos un fondo detrás el círculo que está generando porque esto esta luz puede estar muy bien a mí me gusta mucho las luces suaves pero no son aquí también estoy yo escondido más o menos ¿no? a mí me gusta mucho las luces suaves pero no son las únicas para hacer retratos con carácter a veces que una luz dura viene muy bien y con esto pues tienes más claro hacia dónde se dirige la luz y aparte lo que te digo pues tienes la linterna para buscar las llaves del coche genial no es barata pero ilumina mucho ¿eh? y la potencia gracias la potencia la controlamos también con el transmisor lo teníamos a un 256 avos que es la potencia más baja y la subimos en el grupo en el que se encuentre la luz demodelada bueno y vamos a llevar a la práctica alguno de los esquemas que hemos dicho ¿vale? vamos a fotografiar pero sobre un fondo plano yo creo que podríamos hacerlo esta columna está aquí hay alguna aquí salimos ¿nos salimos de cuadro o qué? no no sale ¿no sale? ¿tenemos algún fondo que podamos poner aquí? porque esto genera un poco de confusión algo plano ya lo quería gastar como reflector no pero si no tenemos más remedio si cojamos el 5 en 1 vamos a hacer una luz a 45 grados o sea vamos a poner una luz más o menos por aquí y yo no quería utilizar como fondo el 5 en 1 porque lo que haremos es el flash sin el paraguas el flash con el paraguas y después del flash con el paraguas el reflector puesto aquí y así con un solo flash tienes dos luces porque los 5 en 1 la diferencia entre el plateado y el blanco es que el blanco es un reflector pero el plateado es un multiplicador de la fuente de luz tú lo pones aquí es prácticamente como si tuvieras otro flash y la potencia la regulas con la distancia cuanto más cerca está más intensa la luz a veces demasiada la plateada cuidado que a veces es demasiado intensa cuanto más alejas más tenues y al menos pues veis un poquito cómo va la cosa ya perfecto 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 bueno lo vas a lo vas a aguantar tú vale igual te va a tocar sufrir hoy eh va que ya queda poco eso hacemos para darnos ánimos mira yo voy a aprovechar para montarlo esto bien Me falta la rótula. ¿Queréis descansar mientras monto la rótula? Está la cosa bien. Eso que nos ahorramos del gimnasio. Hay que verle la opositiva. ¿No tienes otra? No padezcas, no padezcas de nada. No hay ningún problema. Tú sonríe por si sales en una esquina de la foto. Mira, a lo mejor lo que vamos a hacer es que te vamos a dejar a ti de porteador del flash. ¿Qué te parece eso? Casi que me muevo. Vamos a ver si está... Siempre mola que esté un poquito más alta la luz. No hay ninguna razón objetiva para hacerlo. Es una razón estética. Estamos acostumbrados a que las luces generalmente vengan de arriba. La luz del sol, las luces artificiales. Y de hecho, cuando una luz está baja, nos parece muy teatral. Porque es de los pocos sitios donde ves luces abajo. En los teatros. Entonces, solo por costumbre, si no quieres que la luz tenga demasiada importancia, la sueles poner arriba. Más o menos por aquí. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Esto, el caso de hoy es mitad y mitad artesanía, mitad iluminación. Vamos a hacerlo caber. ¿Estás tranquilo ahí? ¿Estáis bien? ¿Quieres ponerte en la silla de atrás? Venga, va, va. Vamos para allá. Ya, ya lo sé. Y lo malo es que está quedando constancia de esto. ¿Ya ves? Que luego uno puede decir, va, te han contado eso, eso no pasó, hombre. No, está quedando constancia, sí. Esto es así. Bueno, vamos a ver cómo estamos de luz. Mire, ya que teníamos puesto a ver. Esta no, claro, ¿cómo la voy a ver si está apagada? Ahora sí, ¿no? Se intuye, se intuye, nada más, pero yo creo que nos servirá de algo. ¿Lo veis en el fondo? Vale, vale. Vamos a ver. Antes preguntabais ¿Por qué diafragma empieza? Ahora mismo en una situación como esta pues vamos a aplicar la regla del 8 a ver si pero eso no es regla ni nada, ¿eh? Si luego no sale, a mí no me digáis nada que eso es pues por decir un valor un valor intermedio, ¿eh? Vamos a poner el 100 ISO diafragma 8 velocidad pongo la suficiente para que no salga la foto movida pero no voy a ganar ni perder mucho con esa intensidad de luz va a quedar el fondo lo que no ilumine el flash va a quedar oscuro sin más, ¿eh? Ahí está pero tú dila por si acaso, ¿eh? 200, voy a poner 200 200 para estar seguro de que la luz que veamos es la luz del flash ¿eh? De hecho si mido ¿eh? potencia del flash por el momento a ver, está puesto esto vale ya la quito voy a empezar por un octavo para ser fiel a lo que hemos dicho que íbamos a hacer ¿eh? esto esto lo pillamos 8 y 8 este hombre es testigo acreditado ¿eh? 8 y 8 ¿vale? vamos para allá tú relajado como si no llevaras esperando un buen rato ¿eh? mira, un poquito orientado para aquí para aquí a mí siempre me gusta que el cuerpo preste un poco más de atención a la zona de luz excepto que quieras algún efecto más dramático o lo que sea que preste un poco más de atención a la fuente de luz y lo de mirar a cámara o no eso es relativo tú te ves mirando a cámara yo te veo ¿sí? venga pues vamos para allá para sol aquí no hace mucha faena y del revés menos ¿eh? vamos para allá una dos y mira la regla del 8 esta vez no ha funcionado ¿por qué no ha funcionado? por una razón muy sencilla porque tenemos puesto un panal los panales quitan mucha potencia de luz y porque además yo pensaba que lo había orientado bien pero no ¿veis? la luz está a la izquierda ¿eh? ¿lo veis? ¿lo veis bien por ahí? la luz está demasiado hacia la izquierda no lo pongo no pongo la tarjeta en el ordenador por no perder tiempo ¿eh? pero luego a quien diga ¡eh! que no se veía bien a ver aquí estoy luego os enseño la foto por el momento ha salido una patata o sea que no no hay que preocuparse o la saco bien o hacemos el ridículo o sea que exacto exacto vamos a ver vamos a bajar un poquito vamos a volver a encender la luz está ¿no? a ver vamos a ver tú ahí donde estás y estás estupendo ha salido mal por mi culpa o sea que vamos para allá vamos a ver vamos allá a ver ahí ha puesto 8 y 8 tendremos que ceder por algún lado vamos a subir potencia de flash ¿eh? ¿lo sacas el panel? no, no lo saco porque quiero subir la potencia conseguir la luz del panel y luego lo quitaré para poner un paraguas y vamos a ver los tipos de luz y luego pondremos un reflector y con eso ya iremos justitos ¿eh? sí la he apagado pero durante unas micro milésimas el segundo me he asustado digo adiós que ya la hemos fastidiado voy a poner media potencia porque tenemos un panel luego veréis que cuando pongamos el paraguas de repente la potencia sube muchísimo ¿eh? vamos para allá una dos y ¡ish! esta no os la enseño porque es que ya casi está ¿vale? vamos para allá otra vez baja un poquito la barbilla mira un poquito con la cara hacia allá no tanto no tanto lo suficiente para que te deje mirar a cámara con tranquilidad sin tener que forzar la vista ¿vale? una dos y tres mira ¿qué tenemos? tenemos mucha luz en el centro porque es un panel es decir tiene mucha luz en el centro en la pantalla estaréis viendo lo que no parece o sea parece que la foto esté quemada mirad el histograma blanco blanco no hay nada ni siquiera el fondo con lo cual su piel que parece quemada en la foto solo es un problema de la falta de calidad de estas pantallas en serio diréis esto se está acusando pero la foto está ahí no que listo que listo ya lo habéis visto ¿no? ¿qué tenemos? tenemos una luz que no parece demasiado dura porque la cara está orientada de manera que no se ven mucho las sombras pero sin embargo en la zona de sombra no hay nada en absoluto eso puede venir muy bien para algunas fotografías en las que queremos que haya dos planos distintos sobre un fondo blanco plano solo hemos utilizado un flash el fondo está iluminado con ese flash vamos a cambiar el aspecto de la foto simplemente sin cambiar ni siquiera la orientación simplemente poniendo un paraguas ¿qué te pensabas? aquí estabas escondido ¿eh? aquí no se libra uno ni aquí y vamos a hacer tres fotos y estamos casi en el ecuador ya vamos a ver poner el paraguas sobre el panal no tiene sentido hemos de quitar el panal este es el panal grande el que va sobre la parábola en el kit de Nyssin además va el cono que tenéis ahí para ver luego de cerca si queréis pegar una mirada pero fijaos pero chiquitín que es paraguas ¿dónde lo dejaba? esto no puede ser claro claro a estas horas ¿qué quieres? voy a bajar un momento esto para poner mejor el esta rótula viene entre los accesorios que van en la caja del flash es de las rótulas porque el flash es grande pero es de las más potentes que he visto frenando o sea aguanta el flash sin problemas con muy poco esfuerzo y luego además si tenéis pegas con el orificio del paraguas con esto sin pegas porque es giratoria y tiene un freno con rosca giras porque es muy difícil que el paraguas después de roscar se quede clavado hacia el agujero cuando lo tienes orientado con el agujero frenas y perfecto dime ¿has dicho que si el flash está en esta posición el zoom no es automático? sí efectivamente el zoom no es automático aquí el zoom es manual es el que le pongas lo puedes regular tú pero lo que no va a hacer es detectar tus movimientos de zoom en la cámara para que pueda detectar tus movimientos de zoom e ir acorde al ángulo de visión que va cambiando con tu cámara tiene que estar puesto agachado como si estuviese iluminando hacia adelante y luego una cosa importante con este transmisor y ese flash reconoce el formato que tenéis en la cámara full frame APS-C 4 tercios con lo cual no tenéis que estar 50 si llevas full frame no hay problema porque es 50 pero no llevo APS-C tengo que ponerle 75 porque como multiplica por 150 no lo hace él solo cuando te pone 50 es 50 para tu cámara tengas el sensor que tengas me eche sabore que eso ya te la ¿y a esta distancia el que el pump recorta 50 rápido? pues te voy a ser sincero me has pillado ahora mismo como lo que estoy haciendo es ver que potencia necesito para iluminarlo y regularla para que esté bien y empezar a ciegas porque antes ha salido el tema empezar a ciegas no saber que diafragma poner y que la exposición me lo indique me he despreocupado del zoom para no introducir variables no es más además a la distancia a la que estamos aunque tenga un ya me has dejado con la curiosidad tengo 28 o sea estoy mal gastando luz pero antes venía bien para que la luz se distribuiese por todo el reflector ahora viene bien por el paraguas y a la distancia a la que estamos vamos sobrados bueno vamos a ver no cambio la exposición para que veamos la diferencia de luz que se perdía del panal a trabajar con el paraguas ¿vale? cambiar un poquito la altura esta luz es de las que te saca guapo guapo se ve que poner cara de seguridad de decir voy a salir que lo flipas ¿eh? vamos para allá cuento otra vez ¿eh? uno dos y tres fijaos lo de guapo guapo te lo he dicho de verdad no es coña el que vale vale el que vale posando vale ahí ahí fijaos cuánta luz tenemos ahora no me he preocupado mucho en orientar el paraguas ¿por qué? porque realmente hay que orientar con mucha precisión cuando el círculo de luz es muy pequeño que son conos panales panales en conos o panales en reflectores pero cuando utilizamos técnicas que dispersan mucho la luz vamos más o menos lo que no haces es si quien va a fotografiar está aquí y el paraguas está para allá y dice eh igual ya llegará no hombre ni una cosa ni otra pero más o menos más o menos le apuntas con la parte delantera del paraguas y casi seguro hay veces que llevo hablando media hora y la pantalla se ha apagado y a todo el mundo le da corte decirme que ponga el play y no se está viendo nada avisadme si pasa eso ¿vale? ahora que tengo que hacer cerrar voy sobrado de potencia el histograma este tiene que estar llamado seguro mira claro está pone la A de A la A te has pasado ¿eh? ahora cerramos pero claro estamos estamos que lo tiramos a 28 mucha más luz o sea mucho más ángulo del que había falta con el paraguas de todo pero estamos muy cerca realmente cualquier flash a esta distancia tiene que funcionar más o menos bien vamos a cerrar el diafragma a 10 y bajar un poco la potencia a un cuarto yo prefiero no cerrar demasiado el diafragma una vez estoy en el punto dulce del objetivo no estoy perdiendo nada excepto que necesite mucha profundidad de campo porque hay un grupo o poca porque quiero poca profundidad de campo porque quiero que el fondo salga desenfocado utilizo un diafragma intermedio y el resto lo vuelco en el flash si puedo reducirle potencia mejor aún más energía más energía que ahorro y que dispongo para todo el resto de la sesión vamos para allá un poquito más separado del fondo esto ya está esto ya está esto ya está vamos para allá una dos y tres mira esto ni que lo hubiéramos ensayado esto ha quedado genial y ya la última va a ser el reflector por aquí ya te ibas ya está no va a la última un reflector por aquí ahora ya la tenemos es un retrato normal y corriente es un esquema de luz que lo inventó bueno lo utilizó ya Rembrandt o sea fíjate y aquel no era Astrovist ahora vamos a ponerle un reflector aquí simplemente para tener dos luces con solo un flash porque aunque tengas otro flash en la mochila el mero hecho de trabajar con reflectores hace que solo tomes una decisión ¿qué potencia controlo? ¿de qué flash? porque solo hay uno y no tienes que estar ostras ahora le he bajado en este se ha quedado muy plano voy a bajarle en el otro ¿no? con un reflector o con reflectores siempre tendrás una jerarquía automática de iluminación ¿vale? ahora pongo el reflector sale como una patata y quedamos hacemos el ridículo a ver me has leído me has leído el pensamiento me va a tocar a mí seguro pero esto va a ser fácil va a ser fácil así además cerca de ti como si te estuvieses escondiendo ¿lo tienes? eso ve mal va a ser rápido tú así como si todo esto fuese como si fuese la primera foto ahí fresco total vamos a ver ahí estamos un poquito más para acá sobre todo para que le dirija a él así ¿vale? vamos para allá una dos y tres mira el cambio ¿lo ves? sí, sí, sí voy a mostraroslo con el cambio para que esa era sin el reflector con el reflector tenemos dos luces lo que pasa es que solo una de ellas consume energía a ver que ya me estoy descontando sí sin el reflector y con el reflector voy un momento allí os la enseño de cerca porque si no diréis nos la hemos imaginado toda ¿no? voy un segundo si me quito las gafas el que no la ve soy yo os enseño todo el recorrido que hemos hecho esta era la primera claro, si empiezas así luego solo puedes ir a mejor a peor tampoco vas a ir ¿eh? ya hemos orientado un poquito mejor el panal ya lo teníamos ahí más o menos luego hemos puesto el paraguas sin el reflector y el paraguas ¿esa es la última? sí el paraguas con el reflector fijaos sin el reflector y con el reflector claro, hace que aquí tenga una luz muy suave muy sutil quita sombras ¿veis? en la parte derecha la sombra es muy oscura y de repente tiene un poco más de luz con el reflector sí, esto es claro de hecho a mí el panal me gusta porque la sombra que hace es absolutamente negra recortada sobre un fondo blanco me parece que a muchos retratos eso le da carácter pero hay veces que necesitas tener una luz mucho más suave por ejemplo la foto que habéis visto de packaging de juguetería esas luces tienen que ser muy suaves les ha ido del carácter para otro día tiene que ser muy suave entonces aparte de ventanas grandes bueno dos ventanas 60x90 y un octobox delante aparte y reflectores por los lados para que ya ninguna sombra sea demasiado densa pero todo está hecho con flashes portátiles y además con los que habéis visto gracias por avisar ¿la habéis visto bien por ahí? ¿queréis? yo me pensaba que lo que queríais hacer era meter el fondo con el reflector hacer un contra para quitar no el fondo no se puede ver negro porque la luz del paraguas llega al sujeto e incluso más allá la luz del paraguas ilumina claro ilumina el fondo también ahí lo más sencillo sería o separar el modelo del fondo cuanto más lejos está más gris es el fondo hasta que se convierte en gris muy oscuro pero no necesitas distancia porque claro tú si la distancia entre sujeto y flash siempre es la misma es diafragma 8 el que sea siempre igual pero el fondo cada vez está más lejos y cada vez lo subexpones en más puntos hasta que llega el momento que está negro y si no tienes espacio lo mejor es darle la vuelta y utilizar el fondo negro entonces te evitas ¿cuánto más lejos? exacto porque la luz se pierde con respecto a la distancia y si no cambias la exposición estás subexponiendo la exposición correcta bueno y este ha sido más o menos la explicación del flash ya habéis visto que es una pasada si tenéis dudas yo estoy obligado a salir por este pasillo con lo cual soy fácil de acorralar voy a empezar a desmontar y todo eso para que la sesión de después tengan la mesa libre gracias a vosotras y vosotros ¿cuándo tendremos el flash para los móviles? ay madre mía menos mal menos mal esto esto ya no está grabando ¿no? porque los móviles cada vez ¿sí? ah bien qué emoción cada vez mejoramos la calidad del móvil utilizándolo como cámara fotográfica cuando nos pondrás un flash tecnológicamente el flash del móvil son sí, sí, sí no, claro tecnológicamente el flash externo para el móvil ya está inventado es el panel LED o sea el panel el panel LED el panel LED es el flash ideal para un móvil que Fotima tiene unos cuantos que cela